Es muy real que emite el nuevo ay METO INEVERS Escuchas Dembo Los que tal El inusigador El inusigador CARA AUDIO CARA AUDIO CARA AUDIO Para que se hicieron los cuantos Pa' gastarlo Es bebida Y el cuero malo Para que se hicieron los cuantos Pa' gastarlo Es bebida Y el cuero malo Mi mamá me daba con una jugueta Pa' que yo no salga de casa Porque cuando salía Yo bebía y me iba pa' la mesa Un correazo No correazo Tráiganme un chiva y búscame do vaso Dicen que el dinero no te da felicidad Pero te deje en la esquina, papá Tú no luce Tú no brilla Tú no tires dólares Tú no explotas manillas Siempre estoy trucho con unas semillas Y tu casco se�� loca con una patilla Juan Tweng Las mujeres finas no huyben que le den Juan Tweng Es moray que ya quiera que les den Dolar Dolar Lar, dólar, dólar, dólar. 돌, dólar, 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 dólar dış, dólar, dólar. Lind, frío,filard, dólar. paque se hicien los cuartos. pa' gastarlo en bebida y el cuero malo. paque se hicien los cuartos, pa' gastarlo en bebida y el cuero malo. ond, frío. Quiero dolar, quiero dolar, quiero dolar, quiero dolar, quiero dolar, DJ Moisés Díaz, DJ Moisés Díaz, el original, el original. Tenía mucho tiempo que no salía, porque por el trabajo yo no podía, ahora me voy a irrular y la calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía. Tenía mucho tiempo que no salía, porque por el trabajo yo no podía, ahora me voy a irrular y la calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía. Deje de gozar, que mañana no voy a trabajar Eh, ah, eh, verdad, ah, eh, guabebe Eh, ah, eh, guabebe Eh, ah, eh, ah, eh, guabebe Ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar Mi familia que no haga con costa de gerencia, no le voy a dejar Mi jefe me dijo que si llegó tarde, que me iba a botar Y yo queriendo mi liquidación, le llegué dos semanas más No me culpes si me encuentra acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a gastarlo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va a ir a un lado y la calle mía en la calle mía, hoy yo voy a acatar lo de la alcancía. Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar. Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar. E-E-E-A-E-V-E-L-D-A, E-U-A-B-E. E-E-U-A-B-E. El Unicidador, Carabao. Ay, qué gran gorda, esa voz gorda, esa te torta, es tan al gorda. Uy, dame pa 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 Con la coxita, no te bombon, que de nadie no me entomban. No ministerio, no respondo, aunque te rapes como conci. Dale bombon pero bombon, que los vecinos duelen soldo, donde te encuentres no te roban, aunque después yo me buco como. Dale wow 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 wow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tu ese fue, pa' que usted vino Siga rodando por su camino Si tu ese fue, pa' que usted vino Si te hago falta, pongo un pepino Háblame claro, háblame claro Háblame claro, háblame claro Háblame claro, si tu no me quieres Tu no eres la única en el mundo, ahí no mueres Quema pa'lante, vivente Quema pa'lante, vivente Y si tu dices que me quieres Porque tu no me presumes Vamos a tirarnos una foto Y apuesto que no la subes No me responde el mensaje Porque no te gusta el pipo Entonces a mí no me cojas Los cuantos pa' ser telipo Háblame claro, háblame claro Háblame claro, háblame claro El Incigador, El Incigador, Caraudio Si llamas no lo va a coger Si llamas no lo va a coger Si llamas no lo va a coger Y pa' qué, y pa' qué Si llamas no lo va a coger Si llamas no lo va a coger Si llamas no lo va a coger Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el PRIVITI Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el PRIVITI La para, la para Si llama no lo va' a coger, si llama no lo va' a coger, si llama no lo va' a coger Y va' que, y va' que Si llama no lo va' a coger, si llama no lo va' a coger, si llama no lo va' a coger Y va' que, y va' que Creo que mi gente bajé decente, pero debajo de la ropa hay un delincuente Yo quiero este mejor lente transparente, la cadena está brillando por la pata de dientes Quiero una discoteca de aquel lado del puente, pa' bajar con uno a uno, uno y yo en los 20 Siempre yo ando solo, yo no ando con gente, porque cuando te borras yo manejo excelente Me hicieron la prueba de alcohol y salió un 99% Bendito lleno, yo quería un 100 pa' sentirme un poquito más contento Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Hello, hello, me voy pa' la discoteca y después pa' el PRIVITI La para, la para, la para Me dio un humo en la capital, pero lo tengo pa' mao' A Mike Tyson se le fue la voz, de tanto que he voceao' Yo tengo una bruja en San Juan, que me tiene bien informao' Y me dijo que se que el único vicini que no se ha buscado Me hicieron la prueba de alcohol y salió un 99% Bendito lleno, yo quería un 100 pa' sentirme un poquito más contento Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Hello, hello, me voy pa' la discoteca Y no vuelvo pa' atrás Y después pa' el PRIVITI Tu chaval Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Hello, hello, me voy pa' la discoteca Vaya tú, y después pa' el PRIVITI Tu chaval Tú estás rápido, 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 Él viaja, pero viene pelado, viene pelado Anda en pinta, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado Anda en fiesta, pero viene becao, viene becao Anda en guagua, pero eso ha alquilado, eso ha alquilado Jayla Jaguar Yo miré, me miró Hiro Le dije, diablo, tú andes múltiño para qué te gas withdraw Tú estás rápido, 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 Él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en pista, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado, anda en fiesta, pero viene de caos, viene de caos, anda en guagua, pero eso ha quitado, eso ha quitado. DJ Moisés Díaz. Estoy en de tonécu, estoy en de tonécu... fasting in the tonécu... Dos asientos, dos asientos, dos asientos, dos asientos, dos asientos, dos asientos, dos asientos. Hay un destono y lo cuero mueva los chapones, pastillo tengo pa'l pulgones, pa' jugar el limón, a que el gafo se desabotone, fumándola pongo a quemarme, pastillo pollito, que tiene mi pana maldito, de la Philippe tengo un saco. Ya bro, me fui mal ahí a lo mismo. Dos asientos, dos asientos, dos asientos, dos asientos. Dos, 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 dos asientos, dos asientos. El inusigador, el inusigador. Karaú, Karaú. Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi. Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi. Ven recogiendo tu cachivachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi. Ven recogiendo tu cachivachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi, bachi, tu cachivachi. Porque yo se lo cuena. Yo tengo el recoqueo, yo lo cuero empecé adondeo. Yo le escribo, y lo cuero para mí se grandeo. Yo soy un calentón, y el demo yo la tronqueo. Y usted es lo que sé, tira pila el peo. Y al que le sirve el sombrero de ese fiesta de mariachi. Y al que le sirve el sombrero de esa fiesta de mariachi. Me recogiendo tu cachibachi . Me recogiendo tu cachibachi . Si la tengo prendida, tú no te buscas lo que yo me busco, a los cueros no me le hagas truco, que yo en la calle soy un protetuto, tú tocas por un pica pollo y no te dan un luco. Les cantan como yo ejecuto, en la cama soy un maluco, yo si me acepto los trucos, a todos ya les gustan los putos. Según mis cálculos, Cherry, en este mundo, el que no sabe nadar se puede ahogar. Yo estoy puesta y dispuesto a que nadie me quite el puesto y hoy la pongo puesta por supuesto, me pa' que choque con el concreto y vámonos en viso para ver que me hago completo. La calle yo la tengo reventa, bla, 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 contigo, digo, digo, digo. En el Madison Furia que revente y en Miami también y en el mundo de este tiro. Y al que le sirve sombrero se vista de mariachi, y al que le sirve sombrero se vista de mariachi. Me recogiendo tu cachibachi, tu cachibachi Hola papadito, ¿cómo quieres que me mueva? ¿Me quieres arriba o me quieres abajo? El Inocitador Colócate mami, siente el bajo Espero que tu le dé hasta abajo No tienes grandes hechos allá abajo Yo lo quiero pa' ti, venga Yo sé que quieres tú Un ching de esto Me vi un tín cuero grillado en mi casa Y me pediste esto Yo sé que quieres tú Un ching de esto Me vi un tín cuero grillado en mi casa Y me pediste esto Tú estás mangando con Anuel Sabiendo que te lo metió yo Me deja tu nota Que tú lo que estás atrás de los cuartos de él Tú sabes que te llamé par de veces Pa' aprender y cuando se acabó el bate Te sacaba hasta aquí con una paloma Y yo creyendo que tú eres bacana Y así no te fila el tiempo Y tú una matra de mi zona Te vieron de Punta Cana Cuarenta días con el mar Y cuando tú vas pa'l barrio Te clinta de la más sana Que esa disqueo tiene ese culota Bombón le doy nota La presita Soy el morbo de la suscita Me mueve por un bote en el colmadón Como el tiquito ladrón Maquillate ahí Mami, muevemelo hasta abajo Yo no me acho, yo no ando en relajo Entregué esa lechita Pero si te vayas en el helicotre El cutuco en el chiquito Te lo estajo Malvada, loquita No te va a rapar Un guanao Y me pegué Y rapé todos los cueros Que me gustan de mi ciudad Y siempre cinco con amigas Que si yo curiosidad No hay liga Todos los parís A máxima capacidad Forever prendí El único que pega atrás 30 mil en la tarima Roba Montana Mi cama pide culo La barbería Santana Tío con una morena El otro en el guipana Mamando popola La bombona Gira en el patio Mato pila a los forense El Roba Montana Somía a todos los fluentes Obecito en salud Esta lechera se bese Soltero sin drama Mala pa' que lo piense Me viste en cuero en pelota Y ahora quieres que el loco te choque Pero tú tienes un sonido en la calle Manita y no quiero rebote Tú mames con eso Ya dame banda Y tú te acuerdas Que tengo mis plantas ¿Qué hacemos de esto? Y si ser movidero Nunca se me tranca Tú mames con eso Ya dame banda Y tú te acuerdas Que tengo mis plantas ¿Qué hacemos de esto? Y si ser movidero Nunca se me tranca Tú haces que quieres tú Un ching de eso Y si ser movidero Y si ser movidero Te va a morir mi loco Te va de un ataque De nuevo con Leo Pa' que tú te mates Los tiguerones están prendiendo los A Te acuerdas la tabla Y no te chocolate Menos le llevé mi boy Y una vez se desacata Ella se pone puta Y abre la pata Dame eso si ser movidero Todo tranquilo En el cuello tengo medio kilo Soy la para Y tienes que admitirlo Tú no tienes vacuna Y quieres andar en la calle Todos los días Manita sea Sin tirar la policía Y tú ves que tira Me dio una satea Manita sea Tú también te ha medido Que me mata A donde me vea Manita sea Esta olla que yo tengo Que con maquillaje Se pasa de fea Manita sea Moritemos 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 El llamado a yo El llamado a Yeezy Leo R.D. Oye Mira Ella va Mira Maldita Seo Y nosotros somos Los que controlamos La tarde Y los que controlamos La vuelta Que fue Mira DJ Leta El punto cero Choro DJ Kija Braulio Mío Que fue